El Llamado Es noche, tal silencio que si Dios parpadeara lo oyera. Yo paseo, en la selva mis plantas pisan la hierba fresca, que salpica rocío las estrellas me hablan. Y me beso los dedos, finos de luna blanca, de pronto soy herida y el corazón se para. Se enroscan mis cabellos, mis espaldas se agrandan, o mis dedos florecen, mis miembros echan alas, voy a morir ahogada por luces y fragancias. Es que en medio de la selva tu voz dulce me llama.